Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y justo hoy les voy a estar mostrando varias cositas que la verdad me tienen muy encantada y se las mostré por Instastories, algunas de ustedes también les gustaron, entonces creo que este video era justo y necesario, tal vez no necesario, pero sí justo, lo queríamos ver. Son varias cosas, no me voy a extender mucho en la introducción, así que vamos a empezar. Y justo como les voy a estar mostrando varias cosas de tiendas chinas, es la oportunidad perfecta para recomendarles Letyshops. Letyshops es un servicio de cashback que funciona súper bien cuando ustedes van a comprar a través de internet, pueden encontrar tiendas como varias de las que les voy a mostrar acá, pueden hacer sus compras instalando la extensión y Letyshops les va a devolver un porcentaje de su compra. Si se preguntan cómo funciona esto o cómo es posible, es porque Letyshops recibe comisiones por cada una de estas tiendas por llevar clientes a sus páginas a comprar, de esas comisiones hace un pequeño reembolso a la hora de tu compra. Entonces en este caso lo que voy a mostrarles es cómo añadir la extensión, vamos a darle clic acá y acá le doy añadir a Chrome. Una vez esto le doy agregar extensión y eso es todo, la extensión ya está instalada, ahora vamos a activar el cashback. Entonces yo entro acá, por ejemplo a Dresslily, quiero comprar esta chaqueta, me voy a la L para fijarme que esté activado y le voy a dar clic en activar cashback. Y así de sencillo, acá me muestra el porcentaje que me reembolsarían por la compra de esta chaqueta y así poco a poco ustedes pueden ir acumulando su dinero, lo pueden retirar a través de Paypal o de su banco. Entonces me parece una oportunidad perfecta para no estar gastando tanto dinero, sino que se te pueda reembolsar una parte de él. De verdad, se las recomiendo mucho, descarguenla, la pueden utilizar con la app o también a través de la extensión instalándola en su buscador. Yo de ustedes la instalaba ahora mismo. En la cajita de descripción pueden encontrar el link de descarga, además de el link para que ustedes puedan registrarse y crear su cuenta. Ahora sí, vamos a empezar con el haul. Ok, y como les dije, les iba a mostrar varias de las tiendas y vamos a empezar con Shein, que es de mis tiendas favoritas. Es que como no serían mis tiendas favoritas y es que la calidad es estupenda, fantástica, madre mía, es lo mejor. Les voy a mostrar dos cosas que les mostré a través de mis Insta Stories que ustedes me estuvieron pidiendo, por favor, que les dejara el enlace. La primera prenda que voy a mostrarles es este overall de acá. Me enamoró, miren, yo nunca he decidido utilizar overalls, la verdad es que no sabía muy bien cómo usarlos. No sabía si se iban a ver bien si eran anchos o si eran muy apretados, además que yo no soy fan de usar ropa tan apretada. Y justo conseguí este en Shein y la verdad me pareció fantástico. Como les digo, se los mostré un día que tenía un outfit súper casual. Que de hecho, si no han visto el video de outfits de regreso a clase, se los voy a dejar acá para que hagan clic y puedan ir a verlo. Pero en fin, yo lo pedí y la verdad es que cuando llegó lo vi bastante grande y dije, esto no me va a quedar. Yo cómo voy a hacer para entrar en esto y que no quepan dos camilas más. Fue muy dramático de mi parte porque simplemente ajusté los tirantes que estaban bastante largos y ya, eso fue todo. Obviamente es bastante anchito, entonces es muy cómodo. Y en la parte de abajo lo que hice fue hacerle unos dobleces para que no me quedara demasiado largo. Si ustedes quieren, pueden mandarlo a arreglar o si ustedes no son tan bajitos como yo, también creo que puede funcionar muy bien. Pero en mi caso, así como lo he utilizado, me tiene fascinada. No quiero quitarmelo, entonces es sin duda de mis prendas favoritas de este haul. La siguiente prenda es este suetercito de acá, que no me digan que no, es la cosa más adorable que han visto en sus vidas. Y me gusta porque es súper suavecito y sí calienta, entonces para un día donde sabes que el clima no va a estar tan a gusto y que puede que haga frío, te lo puedes poner sin sentir que llevas 20 kilos de ropa encima. No sé si esto entra dentro del estilo tie-dye, pero aún así me parece excelente. Si no eres de usar prendas que son demasiado coloridas, porque los colores que traen son muy pasteles, entonces me encantan. Estas dos chaquetas de acá también las pedí por Shein. Estas de mi hermana, estas de mi mamá. No las tengo en este momento porque las tienen ellas, pero las vi y la calidad, excelente, sin duda. La reflectiva es muy bonita, no queda pegada, obviamente porque el estilo de la chaqueta es un poco más bumper, entonces queda así como muy suelta, se ajusta en las partes de las manguitas. No sé, me gustó mucho y a mi hermana también le fascinó, entonces cool. Y esta de acá, que es más estilo borrellito como teddy bear, es muy bonita, además que queda larga, entonces la puedes utilizar con jeans skinny o con leggings incluso si quisiera y creo que se vería muy bien para que no sientas frío ese día. Esta de acá también es de Shein, es bien bonita. La verdad es que la calidad me impresionó y no sé por qué digo que me impresionó, pues sí la verdad es que Shein siempre tiene una calidad muy buena, pero es que esta es excelente. Y en la parte de afuera es como tipo velvet y adentro lo que me gusta es que está forrada. Se siente de verdad la calidad, o sea, no diría como esto lo compraste en una página china, para nada. Trae una capotita y se puede quitar si ustedes quieren hacerlo y se siente de verdad tan rica, tan abullonadita, tan acolchonadita, está súper cómoda. Y siguiendo con prendas para personas friolentas, les voy a mostrar esta de acá que es una chaqueta también de estilo teddy bear o borreguito como la que les mostré en la foto anteriormente, pero esta es de estilo crop. Se ve un poco más ancha en la parte de arriba, muy estilo noventero, así que eso a mí me conquista, obviamente. Y en la parte de acá trae unos bolsillitos que son de verdad, son funcionales. Se abotona con botones. Estas chaquetas me gustan mucho porque he visto un montón de outfits súper casuales, muy relajados. Entonces, sí, la verdad es que yo soy muy de este estilo de prendas. Por último de Shein, no, miento, no es lo último, pero lo penúltimo de Shein es esta chaqueta de acá. Creo que pedí solo chaquetas porque friolenta. Es más o menos una gabardina, siento yo. No recuerdo cómo está en la página, pero es de estas que son como de cuero sintético, ¿saben? Como vinil y también he visto que este material va a estar súper en tendencia este año, no solo en chaquetas, sino en faldas, en pantalones. Me pareció versátil, no es demasiado gruesa como para solo usar como chaqueta o como gabardina, así que si tú eres una persona un poco más arriesgada, creo que podrías utilizarla incluso como camisa con unos buenos jeans, te la acomodas y listo. Ahora, de Shein lo último que les quería mostrar son estas que se volvieron impaltables en mi closet y en mi vida porque me conquistaron. Son estas de acá y no me digan que no están hermosas, se las mostré también por Instagram y también me pidieron un montón de veces el enlace, entonces aquí lo tienen en la cajita de descripción, recuérdenlo. Y la verdad es que estas botas las he utilizado mucho. Miren, yo antes no era de este estilo como Dr. Martin, mi estilo era muy... cute, entonces no sabía muy bien cómo utilizar este tipo de prendas. Además que veo que estas botas se pueden utilizar con skinny jeans, con pantalones un poco más anchos, con faldas, con vestidos largos, se ven espectaculares con cualquier cosa, así que yo no me podía quedar atrás. Y como les digo, son estilo Dr. Martins, pero no son tan costosas como unas Dr. Martins. La plataforma está excelente, lo único es que evidentemente no son muy pesadas, pero sí son pesadas, entonces para un día donde sepa que voy a caminar un montón, no son la mejor opción, pero de ahí en fuera están geniales. Ok, vamos a seguir con prendas, pero esta vez son de una página que se llama Dress Lily y de esta página pedí varias cosas, entonces lo primero es esta chaqueta de acá. A ver, si les soy sincera la pedí simplemente por curiosidad, como por probar, porque no sabía si este estilo se iba a ver bien conmigo, al igual que las botas. Este estilo de chaqueta es muy noventero, muy retro, de hecho me acuerdo en esa época de los noventas o dos miles, tal vez dos miles, porque en los noventas era muy pequeña, que mis papás utilizaban este tipo de ropa, o sea, esto estaba muy 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 pegado en esa época. La verdad es que me encantó. En el video de outfits les mostré cómo la utilizaría yo, me puse unos skinny jeans, simplemente un crop top pegadito para no combinar una prenda muy ancha en la parte de arriba con otra más ancha y verme sin forma. Y en la parte de afuera es de pana y por dentro igual está forrada, entonces también muy bien. Con la siguiente prenda va un pequeño story time. Cuando esta prenda llegó a mi casa, la recibió mi mamá y me preguntó por qué había pedido una pijama. Les explico, esto es un vestido. Lo pedí porque yo había visto este outfit en Instagram o en Pinterest, no recuerdo bien, y al verlo en la página dije, ok, es la oportunidad perfecta para poder tener una prenda para armar ese outfit. Pues luego comprendí por qué mi mamá pensó que era una pijama. Número uno, me llega hasta los tobillos, o sea, parezco una monja con esto. Se ve muy... no sé si las monjas se pongan este tipo de prendas, no creo, pero no lo sé. Sí me parece bonito. La calidad le daría un 6, tal vez 7 de 10, porque tiene estos bordados que son como... saben como que parecen encaje y están cosidos, pero la manera en la que están cosidos, sobre todo en la parte de abajo, se ve demasiado chafis. Entonces, no me gusta eso. Creo que la única opción para poder utilizar esta prenda de acá sería o customizarla como si fuera una blusita suelta, que creo que se vería muy bien, o mandarla a cortar como un mini vestido. De esas opciones sería la única manera de poder usarlo, porque de verdad me veo como una abuela. Les voy a mostrar otros zapatos, pero en esta ocasión estos son de New Cheek y... New Cheek. Son estos de aquí. Los zapatos son muy bonitos, la calidad está excelente, pero ¿qué fue lo que pasó con ellos? Estarán preguntando ustedes. No sé qué estaba pensando yo, pero los pedí en talla 40. ¿Por qué? No me pregunten. Yo calzo 35, mi hermana calza 35, mi mamá calza 36. Así que no hay manera de que estos zapatos nos queden bien sin sentir que vamos volando. Y por esa razón tampoco los hemos podido estrenar. Nadie cercano a mí calza tanto. De hecho, todas tenemos pie pequeño, entonces no sé realmente qué hacer con estos zapatos. Y lo más triste de todo es que no me llegó solo un par, me llegaron dos. Dos, exactamente iguales, talla 40. Así que no sé, estaré pensando qué hacer con ellos. Estén pendientes en mis Insta Stories por si algo se me ocurre. Ok, ahora vamos a irnos un poco con cosas de regreso a clases. Y les mostré también en mis Insta Stories, porque siempre les muestro cosas en mis Insta Stories, así que vayan a seguirme a Instagram. Que quería hacer mi bullet journal por primera vez. Ahora, no soy la más experta, así que seguramente estaré siguiendo algún tutorial de YouTube o algo por el estilo, pero compré algunas cosas que sentí necesarias. La primera de ellas, obviamente, una agendita para poder llevar mi bullet journal. Esta la compré en Miniso. Y número uno, me encantó que es de glitter o de escarcha. No sé cómo le digan ustedes. Y no es de este glitter que se va cayendo, que ustedes la cogen y enseguida quedan con toda la mano llena de brillante. Ahora, en la parte de adentro trae sus respectivas guías para que puedas escribir derecho. Las guías son punteadas, no son una línea completa. Entonces, si quieres hacer algún cuadrito, si quieres hacer justo como yo la quiero para un bullet journal, algún calendario o algo así, lo puedo hacer perfectamente. Trae también una guía en la parte del centro para que ustedes, si quieren arrancar la hoja, lo puedan hacer. Eso para mí es bastante útil. Lo único que no entiendo es por qué razón esta parte de acá no está pegada. Que alguien me explique si tengo que costumizar esta parte de la agenda porque no lo comprendo. Siguiendo con las compras de Miniso, tengo estos colores de acá. Es una cajita de 36 colores. Los probé en la tienda y la verdad es que estaban muy bien de calidad. Así que, no sé, me gustó. Ahora, otra cosa es que los tonos que traen los colores no son los típicos, ¿saben? Trae naranjita, pero es un poco más salmón. Entonces, eso me gustó. Y ya por último de compras en Miniso, tengo estos dos marcadores de acá que son Aquarelle Brush. Lo chévere es que en esta parte de acá la punta es un poquito más fina, así que puedes escribir más delgado. Pero, en esta parte de acá, la punta es como de pincel, ¿saben? Entonces, yo que no soy la más experta en lettering y estas cosas, creo que esta es una buena herramienta. Y seguramente si salen bien y los aprendo a usar, compraré muchos más. Ok, me queda mostrarles algunos accesorios y algunos bolsos, así que vamos a ir rápidamente por esto. Este me pareció muy práctico, miren, yo no tengo tantos bolsos, en realidad tengo un bolso pequeño y un morral, eso es todo. Así que cuando vi este me pareció una muy buena opción, sobre todo porque es un estilo diferente, un poco más romántico, más playero, más de verano. Entonces, para un outfit de ese estilo, a pesar de que es pequeño, en la parte de adentro tiene bastante espacio y tiene un bolsillito en la parte de acá. Entonces, me gusta cuando estos bolsitos traen como compartimentos y que puedes acomodar todas las cosas bien dentro de él. Luego tenemos otra excepción de New Chic, que no sé tampoco qué pasó acá, pedí este morralito de acá. Y la verdad es que está bonito, en la página sí se veía que era bastante pequeño y yo no soy de usar bolsos grandes, así que este para mí era una buena opción. La cuestión es la siguiente, de calidad se siente pésimo, no les voy a mentir, se siente súper mal. De hecho, este también me llegó dos veces y la primera vez que me llegó, el cierre estaba dañado. Entonces fue como, ok, ¿qué pasó aquí? Y ahora, esto de acá, que sería como la correa o el tirante para tú ponértelo, venía separado del bolso. Venía solo uno, a lo cual yo pensé, ¿cómo voy a hacer que este bolso se vea como un morral cuando solo tengo una correa para ponérmelo? Luego me di cuenta que trae esta tecnología que solo las personas de New Chic entienden y que tienes que pasar por cada arito para que puedas ponértelo como un morral. No se los recomiendo de verdad, creo que hay mejores bolsos en este tipo de páginas que ustedes podrían comprar. Así que un consejo, miren muy muy bien los comentarios, miren las personas qué calificación le dan a esa prenda o a ese accesorio, porque de verdad que hay cada cosa. Como les digo, yo no soy de usar bolsos que sean demasiado grandes, pero sí quería bolsos un poquito más formales, para una cita o para alguna reunión o algún evento. Y encontré estos tres que están... Ok, el primero que les voy a mostrar es este de acá, me gustó mucho por dos razones. La forma, me encanta que no sea la típica forma de un bolso, sino que tenga forma redonda, no sé por qué. Y me gusta que es rígido, ¿saben? O sea, no se aplasta con facilidad, entonces también hace que conserve bien la forma del bolso. Y en la parte de adelante tiene una mallita que trae tejidas unas flores tan lindas. De verdad que es un bolso muy romántico, así que conquistó mi corazón. Y ahora, trae una cadenita para que tú lo puedas usar sin ningún problema. La cuestión es que este tipo de cadenas, porque ya he tenido estos bolsos antes, suelen oxidarse con bastante facilidad, sobre todo si le das un uso frecuente. Lo que yo hago a veces es ir a una tienda y comprar una cadena para poder tener una cadena que no se oxide porque estas... Creo que no suelen salir de buena calidad la mayoría de las veces en mi experiencia. Luego, siguiendo con el mismo concepto de bolsos como minimalistas, prácticos, pequeñitos y que sean un poquito más formales, tengo estos dos de acá, son el mismo modelo en diferente color, ustedes ya lo están viendo. Me gusta mucho porque el estilo es bastante simple, entonces no te complicas para poderlos utilizar o combinar con cualquier outfit. Y en la parte de acá trae también su cadenita, pero en la parte que iría como en el hombro tiene este detalle de acá similar al del bolso, entonces me gustó mucho como que la cadena no fuera 100% cadena. Ok, accesorios y cosas random. Voy a empezar por los dos cojines que están viendo atrás, que ya los han visto también un montón de veces. Me encantan, la verdad es que me sorprendieron porque yo no pensé que fueran a ser tan grandes, ¿saben? Obviamente en la página dice el tamaño, pero por alguna razón me sorprendió que fueran más grandes de lo que yo pensaba, así que claro que voy a pedir más. Y luego tenemos las lucecitas que están viendo en la parte de atrás. Son luces de cascada, son súper bonitas, las puedes cambiar, trae un control para que tú puedas cambiar como el estilo en el que brillan, entonces eso me encantó. Y lo cool es que cuando llegaron me di cuenta que la entrada con la que venían es USB, entonces es muy práctico para que no tengas que andar buscando convertidores, ¿saben? Sino que simplemente con el adaptador de tu celular, muy fácil, muy práctico, las puedes conectar y son bastante largas, ¿saben? Entonces me gustaron mucho. Me pedí también un paquete de scrunchies. Yo no sabía que esto se llamaba así, de hecho me enteré por ustedes que se llamaban así. Básicamente son las moñitas, las bambas de toda la vida, no sé cómo le digan ustedes, scrunchies, obviamente. También son velvet, son terciopelo, entonces no te marcan el pelo, son bastante gentiles con tu cabello, no lo arrancan, no se quedan enredadas, eso me gusta mucho. Y de hecho, en el video en el que les mostré cómo cuido mi cabello, les dije que las he estado usando para dormir. Vamos con estas de aquí. Estas son unas gafitas que la verdad yo las pedí para hacer fotos o para mostrarles cómo complementar diferentes outfits. Para un outfit las utilizaría sinceramente en el cabello, así, en la cabeza, simple. Porque al ponértelas de esta manera, por alguna razón, no sé, no están bien diseñadas, no sé si son solo las mías, pero las cositas que deberían ir en la nariz, como para sostenerse y que no se caigan, están muy separadas. Entonces no quedan donde deberían quedar. Supongo por la misma razón, lo que queda rozando con tu piel es el borde de esas cositas y chusa. Entonces, a ver, no sé, no me parece nada cómodo de utilizar como tipo para salir así, no lo creo. Miren, no sé por qué pedí esto, porque yo no soy de utilizar este tipo de cosas. Ya se los había mostrado antes, pero es que no sé si soy una chica exploradora, no sé qué rayos parezco. Así que eso también es otro consejo de estilo. Si ustedes no se sienten cómodos con algo, por más de que esté en tendencia o a la moda o lo que sea, lo más probable es que ustedes no sientan que se vean bien porque no se sienten cómodos utilizando esa prenda. Tampoco se fuerzan a utilizar todo lo que está a la moda. Lo chévere de este es que si ustedes sí son de este estilo de accesorios, es reversible. Entonces lo puedes utilizar por el lado negro o, como les mostré, el lado de Animal Print. Ok, este cinturón creo que lo han visto por todo el internet. Yo no me quería quedar atrás de utilizar este accesorio. Básicamente viene con una cadena incluida y por lo que vi también, este tipo de accesorios un poco más pesados, como de cadenas, como de este estilo de cosas, vienen también muy on fire este año. Entonces, ok, quería utilizar esto. Ahora sé que se ven bien con pantalones un poco más anchos, como mom jeans o boyfriend jeans o con estos pantalones cargo que el año pasado también estuvieron por todas partes. Son más para utilizar con ese estilo de pantalones porque con skinny jeans se ven bastante raros. Pedí varios accesorios como este collarcito que me habían puesto, pero yo la verdad es que no he tenido tampoco buenas experiencias con estos. Pedí muchísimos. Acá se los voy a mostrar. Me volví loca pidiendo accesorios. De hecho, ¿qué me pasó? No lo sé. ¿Me emocioné bastante? Claro que sí. Lo malo de esto es que por más de que los cuides, de que quieras que te duren, esto no es de buena calidad. Tengan en cuenta que esto cuesta un dólar, dos dólares, no sé, no es para nada costoso. Así que para comprarte varios está bastante genial, lo que pasa es que no duran. Así que si ustedes pueden inviertan en cosas de mejor calidad porque esto... Pedí también aretes y de estos tal vez me han salido un poco mejor, pero miren, los que tengo puestos los he usado dos veces y ya se ven naranjas. Y pedí muchos aretes, o sea, pedí estos que vienen como en un jueguito con varias candonguitas, unas más grandes que otras. Entonces yo dije, ok, va a ser muy útil, va a ser bastante versátil y tal vez me duren más porque no voy a utilizar siempre los mismos. No, no sé, esto toca el aire y se oxida. ¿Qué son estos que están aquí? De verdad es que no lo sé. Cosas súper rápidas. Este térmito de acá ya lo probé, lo utilicé tanto con bebidas frías como con calientes. Está excelente, conserva súper bien la temperatura. Me gusta mucho porque cuando salgo sé que no voy a andar comprando como botellas de agua y cafés y, ¿saben? Plástico, plástico y plástico. Entonces me gustó bastante, súper recomendado. Y luego por último no me podía quedar atrás de la moda de pedir puntas. Entonces pedí esta, pedí también una de carita feliz. Están bastante rígidas, así que sí protegen el celular. Y están también de buena calidad porque los huequitos quedan exactamente con los botones, coinciden perfecto con la cámara. No quedan corridos, ¿saben? Que hay algunas fundas que quedan un poco extrañas. Bueno, pues estas no, así que también, si son amantes de las fundas, hay un montón de fundas que pueden conseguir en esta página. Esto era todo, creo, lo que les quería mostrar en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren recibir cashback cada vez que hagan una de sus compras, pueden utilizar Letyshops. En la parte de abajo van a encontrar todos los links de las prendas y algunos códigos de descuento para que puedan aprovecharlo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic aquí. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.